Desde el municipio de El Salto hasta Tlajumulco en la zona de Santanita, ese fue el trayecto de una intensa persecución que sucedió minutos después de las 2 de la mañana. Quien huía era un hombre a bordo de una camioneta con remolque. La camioneta era señalada de haber chocado a una patrulla de la policía sobre carretera de Chapala al cruce con la carretera El Salto. La unidad de la policía municipal volcó y terminó bastante dañada sobre el camellón. Tras esto, el conductor causante aceleró a toda velocidad, avanzó por periférico hasta tomar la avenida López Mateo Sur y fue al llegar a la altura de la colonia Santanita, donde su escape terminó. Se impactó contra otra patrulla de la policía de Tlajumulco, después chocó contra una camioneta perteneciente a una empresa de seguridad privada, por último, contra un tráiler y acabó arriba de la banqueta en el cruce con la avenida Ramón Corona. Aún así, el sujeto bajó para correr, logrando escapar por las calles aledañas. Este hecho generó una intensa movilización policíaca. Por algunos minutos se mantuvo cerrada la circulación sobre la avenida López Mateos. Además, se montó un operativo de búsqueda para tratar de dar con el causante, pero no se informó que haya sido detenido. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.